Hay gimnastas que se van a poner por delante de ellas sin duda, pero desde luego tiene que mejorar esa posición que obtuvo en el campeonato de Europa que está un poquito retrasada con respecto a lo que ella puede hacer. Gracias por ver el video. Gracias. Elementos originales, buenos equilibrios, hemos visto ahí uno con...